qué onda gente todo bien hoy les traigo un vídeo que seguro les va a venir como anillo al dedo 10 juegazos para android que no necesitan internet sabemos lo molesto que es andar buscando wifi o gastar tus datos cuando sólo quieres disfrutar un buen rato de juego así que si estás en el bondi en la plaza o simplemente te quedaste sin señal en el medio de la nada estos juegos van a ser tu salvación no importa si estás de viaje en el medio del campo o en ese típico lugar donde nunca hay señal con estos títulos vas a poder jugar tranquilo sin depender de internet además hay un poco de todo acción aventura puzles y más para que tenga siempre algo divertido en el bolsillo así que quédate hasta el final porque esta lista tiene más de una joyita que no te puedes perder comencemos arrancamos con el juego bully es alto juego una versión recauchotada del clásico de rockstar la onda es que sos jemmy hopkins un pibe medio quilombero que termina en una escuela privada llena de foros tenés que sobrevivir el año escolar cagarte a piñas con los bobos chamuyarte minitas o pibes va como te pinte y básicamente hacer desastre por todo el pueblo lo copado de esta versión es que le metieron gráficos más violas controles táctiles para el celú y le sumaron misiones nuevas y minijuegos encima tiene modo multijugador así que puedes competir con tus compás en algunas boludeces es como un gta pero en la escuela viste tenés que ir a clase y toda la bola pero lo divertido es hacer cagadas tirarle bombitas de olor a los profes escaparte en skate meterte en banditas todo una locura además de lo que ya te conté el juego se divide en capítulos que siguen el año escolar vas conociendo personajes revisarlos desde nerds hasta deportistas cabeza de termo la gracia es que puedes elegir si ser un forro con todos fue un gran tiro no creen o hacerte el piola y unir a las bandas en el mapa del juego es toda la academia will work para explorar pero también el pueblo hay barrios residenciales un parque de diversiones medio pelo zona industrial y todo eso lo vas desbloqueando de a poco con respecto a las misiones hay de todo desde boludeces como repartir pamfletos hasta quilombos grosos como sabotear eventos de la escuela lo piola es que algunas cambian según la hora del día o la estación del año y respecto a la personalización puedes cambiar el look de jemi con banda de ropa cortes de pelo hasta tatuajes más ganas respeto más opciones tenés un juegazo con todas las letras y 6 es un juego de acción y hack and slash si con un toque bastante particular controlas a ese y una guerrera seaborg mientras seguís las indicaciones de un narrador que constantemente te dice que hacer pero lo interesante es que puedes elegir si seguir sus órdenes o revelarte y hacer lo que se te cante el combate es rápido y fluido con combos habilidades especiales y jefes que te ponen a prueba además los gráficos son bien pulidos con un estilo 2 de futurista y una narrativa que te mete de lleno en la historia y 6 no es solo un típico hack and slash el juego juega con tu cabeza haciéndote cuestionar si realmente tenés el control o si solo sos una marioneta del narrador este te habla todo el tiempo dándote indicaciones pero ahí está el chiste si querés puedes ignorarlo y eso cambia las cosas la historia se va revelando dependiendo de tus elecciones el sistema de combate es bien dinámico con la posibilidad de hacer feris esquivar en el aire y encadenar combos espectaculares cada enemigo tiene sus patrones así que te toca estar al tanto para no comerte golpes de más los jefes son un desafío aparte con mecánicas únicas que te obligan a pensar rápido los gráficos en 2d tienen una estética futurista bien lograda con escenarios detallados y animaciones fluidas además la música acompaña perfecto dándole intensidad a cada pelea en resumen es un juego que no solo se disfruta por su jugabilidad sino también por la forma en que te invita a romper las reglas dead rain new zombie darras es un juego de acción y plataformas en un mundo post apocalíptico lleno de zombies la trama gira en torno a un virus extraño que hace que los humanos se transformen en zombies y que los árboles crezcan en sus cuerpos controlas a un sobreviviente que busca a su hija perdida mientras enfrentas hordas de zombies plataformas y obstáculos el combate es rápido y brutal combinando armas de fuego y cuerpo a cuerpo mientras te moves por escenarios llenos de peligros puedes mejorar tu equipo y habilidades lo que te ayuda a lidiar con enemigos cada vez más fuertes los gráficos son en 2d pero tienen una estética oscura y detallada con un estilo sombrío que te mete en la atmósfera de caos y desesperación lo copado de darren es su variedad de niveles y desafíos que te mantienen siempre alerta ya que no solo te enfrentas a zombies sino también a escenarios llenos de trampas además el diseño de los enemigos es bastante original con mutantes que te obligan a cambiar de estrategia constantemente sky children of the light es una aventura visualmente hermosa donde exploras un mundo mágico flotante lleno de islas y reinos celestiales el objetivo es devolver las estrellas caídas a sus constelaciones mientras descubrís historias ocultas y ayudas a espíritus perdidos el juego se enfoca en la exploración y el vuelo con controles suaves y gráficos en 3d que parecen sacados de un sueño la interacción social es clave ya que puedes conectar con otros jugadores colaborar para resolver desafíos y desbloquear nuevas áreas la estética es relajante con paisajes celestiales y música que complementan la atmósfera tranquila sky es más que un juego es una experiencia visual y emocional the sun origin es un juego de supervivencia en un mundo post apocalíptico la trama se desarrolla en un futuro devastado por un desastre solar que ha arrasado con la civilización en el juego te enfrentas a un entorno hostil lleno de zombies y otras amenazas tu objetivo es sobrevivir recolectando recursos construyendo refugios y luchando contra enemigos los gráficos en 3d crean una atmósfera sombría y detallada y el sistema de juego incluye elementos de crafting y gestión de recursos para mantener a tu personaje con vida además el juego ofrece una serie de misiones y eventos que enriquecen la experiencia y te mantienen enganchado barkney's raicis es un rpg de acción con gráficos impresionantes y combate en tiempo real en el juego elegís entre varias clases de personajes como guerrero mago y asesino cada uno con habilidades únicas el gampla se centra en explorar entornos variados completar misiones y enfrentarte a enemigos en batallas dinámicas puedes personalizar tus habilidades y mejorar tu equipo para enfrentar desafíos más difíciles además el juego ofrece una atmósfera oscura y detallada que realza la experiencia de combate la combinación de una jugabilidad intensa gráficos de alta calidad y un sistema de progresión atractivo lo hace destacar en el género de rpg el juego presenta una variedad de entornos oscuros y detallados desde mazmorras subterráneas hasta paisajes infernales cada área está diseñada para ofrecer una experiencia visual inmersiva el juego cuenta con un sistema de progresión que permite mejorar tus habilidades equipamiento y niveles de personaje a medida que avanzas podés desbloquear nuevas habilidades y conseguir mejor equipo got a card raven 3 es un juego de conducción en 3d donde podés explorar un mundo abierto sin límites tenés un montón de vehículos para elegir desde autos deportivos hasta camiones y cada uno tiene sus propias características puedes personalizar los autos a tu gusto desde el color hasta las mejoras del motor el sistema de manejo es bien realista con físicas detalladas que hacen que cada auto se sienta diferente al conducir además de andar por el mapa hay misiones y desafíos que puedes completar como carreras y pruebas de habilidad los gráficos están bastante bien con un entorno variado que incluye tanto ciudades como zonas rurales también puedes interactuar con otros jugadores compartir logros y competir en eventos es un juego que combina libertad de exploración personalización y un manejo realista con misiones y desafíos para mantenerte entretenido además de pasear hay misiones que te piden completar carreras pruebas de habilidad y desafíos esto le suma más contenido y variedad al juego también participas en eventos especiales que te permiten competir con otros jugadores o con el tiempo inclusión never lose hope es un juego de acción en 3d en el que te pones en la piel de un piloto que maneja un match gigante la historia se desarrolla en un futuro cercano donde la humanidad está en las últimas después de una invasión de alienígenas en el juego te enfrentas a hordas de enemigos en combates reintensos los gráficos son impresionantes con un diseño detallado y efectos visuales que hacen que las batallas sean épicas el sistema de controles está bien adaptado para pantallas táctiles permitiéndote hacer combos y usar habilidades especiales puedes personalizar y mejorar tu match desbloquear nuevas habilidades y equipamiento a medida que avanzas en las misiones cada nivel te presenta desafíos nuevos y enemigos más poderosos lo que mantiene el juego siempre emocionante en resumen implosión never lose hope combina acción de alta calidad gráficos top y una trama futurista ofreciendo una experiencia intensa de combate en un mundo devastado iron bled medieval legends es un juego de rol y acción en 3d ambientado en la edad media te pones en la piel de un caballero que lucha contra fuerzas oscuras en un mundo repleto de enemigos y criaturas míticas el gameplay se centra en combates épicos y dinámicos donde puedes usar una variedad de armas y habilidades para enfrentar a los rivales los gráficos son de alta calidad con entornos detallados y efectos visuales impactantes puedes personalizar y mejorar tu personaje desbloquear nuevas habilidades y equipamiento a medida que avanzas en la historia el juego también ofrece misiones y eventos que te mantienen enganchado así como la posibilidad de competir en desafíos contra otros jugadores iron bled combina acción intensa una ambientación medieval y gráficos impresionantes ofreciendo una experiencia de rol llena de combates y aventuras el juego destaca por sus gráficos detallados con entornos medievales bien diseñados efectos visuales impresionantes y animaciones fluidas los escenarios varían desde oscuros castillos hasta vibrantes paisajes todo con un toque épico serba y belada ni dio un juego de supervivencia que los va a dejar al borde del asiento así que agarren su mejor cara de superviviente y prepárense para esta aventura en una isla desierta imagínate que te encontrás varado en una isla remota sin nada más que un par de herramientas básicas y la naturaleza salvaje que te rodea tu misión es simple sobrevivir pero no es tan fácil como parece desde el momento que llegas tenés que empezar a recolectar recursos para armarte un refugio y mantenerte a salvo en este juego vas a estar recolectando todo tipo de materiales desde ramas y piedras para construir un refugio hasta animales para cazar y pescar que te den de comer cada recurso es crucial para mantenerte con vida y mejorar tu equipo a medida que avanzas puedes construir y mejorar tu refugio para protegerte de los peligros de la isla la isla es grande y está llena de secretos desde playas paradisíacas hasta montañas escarpadas pero ojo que también está llena de animales salvajes que no están muy contentos de que les haya copado la lista y que encuentren algo que les guste para jugar sin conexión si les gustó el vídeo no se olviden de darle un buen like suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima cuídense y cuiden la rosca